Mary Ellen Richman, precursora del trabajo social, nació el 5 de agosto de 1861 en Bilby de Estados Unidos, fue la segunda hija de Harry Richman, un herrero de carruaje y de Lavinia Harry Richman, hija de un importante broker de bienes raíces. Tanto sus padres como sus hermanos murieron tras haber padecido tuberculosis, por lo que tuvo que trasladarse a Baltimore a vivir con su abuela y con sus tías. Richman creció idolatrando a su abuela, una activista radical que luchó por el sufragio femenino además de feminista y espiritista. En el año 1889 comenzó a trabajar como tesorera auxiliar en la Sociedad para la Organización de Caridad, también conocida por sus siglas en inglés COS. A partir de ahí se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo que tradicionalmente era ocupado por hombres. La Sociedad para la Organización de Caridad nació como una iniciativa con el fin de responsabilizarse y coordinar toda ayuda caritativa de la burguesía del momento para los más necesitados. Durante el tiempo que estuvo en la Sociedad para la Organización de Caridad demostró ser eficiente, líder, teórica y maestra, ocupó el cargo durante 10 años y fue tal trabajo el que le dio la bienvenida a su contribución social. Acciones realizadas. Gran parte de su vida se dedicó a la investigación de campo, explicó cómo recopilar información, así como también desarrolló metodologías para las entrevistas, estableció contactos y llevó a cabo conversaciones. Mary Richmond fue capaz de formar a los profesionales del trabajo social a fin de dar las herramientas para saber tratar a los pobres o discapacitados, de tal manera que puedan ayudarlos emocionalmente a salir de la pobreza. En 1899, Mary Richmond publicó su primera obra que consistía en un pequeño manual para los trabajadores de la caridad. Con esta obra manifestó sus deseos de capacitar a los profesionales en el área del trabajo social. El diagnóstico social. En 1917, a la edad de 56 años, plasmó en una obra los 15 años de investigación y los 2.800 casos que trabajó en su primer libro dedicado a las técnicas y métodos del trabajo social, titulado El diagnóstico social, que es el trabajo social de caso. En 1922, publicó un libro titulado, que es el trabajo social de caso, en el cual explica la manera correcta en que debe comportarse un profesional dedicado al área del trabajo social. Soportes como trabajadora social, en 1897, expuso sus ideas en la Conferencia Nacional de Instituciones de la Caridad. Tuve la intención de reformar el trabajo social para profesionalizar a todos aquellos interesados en mejorar la calidad de vida de los necesitados. Quería lograr esto a través de la aplicación de un plan metodológico estratégico. Un año más tarde, materializó su idea con la creación de la Escuela de Filantropía aplicada de Nueva York. Al principio, se incorporó como docente con la fiel idea de convertir el trabajo social en una profesión. Fue directora del Departamento Organizacional de la Caridad de la Fundación Russell en Nueva York. Y en 1909, ayudó a establecer una red de trabajadores sociales y un método estratégico para realizar el trabajo. Fue una de las pioneras en el trabajo social estadounidense. Tuvo la idea de convertir esta labor en una obra formal. Creó técnicas, sistemas, contenidos y teorías del trabajo social inclinadas hacia la formación de una disciplina. Revolucionó por completo la idea de hacer trabajo social y la manera en la que se ayudaba a los más necesitados. Intentó aplicar una estrategia que atacaba de raíz el problema, buscando las causas de la pobreza para poder suprimirlas. Es considerada como una de las figuras públicas más importantes en haber luchado el pro del trabajo social. Uno de sus atributos más importantes de su capacidad de organizar a las comunidades, como también la capacidad para enseñar y hablar inteligentemente acerca de varios temas sociales.